Polonia quiere recibir de Alemania reparaciones de guerra. La primera ministra polaca, Beata Sidlo, ha dicho que Varsovia tiene derecho a exigir a Berlín desagravios por los daños sufridos en la Segunda Guerra Mundial, por lo que en cuanto tomen una decisión política pondrán en marcha el mecanismo que proceda. El gobierno nacionalista y ultraconservador polaco de ley y justicia reabre así la vieja cuestión de las compensaciones de guerra en un momento de gran tensión con la Unión Europea y en especial con Alemania. En la misma línea de sus demandas nacionalistas, Varsovia acaba de anunciar que incluirá en sus nuevos pasaportes imágenes de monumentos que en el pasado fueron polacos, pero que hoy están dentro de las fronteras de Ucrania y Lituania.